Saludos para DJ Hongo Cuán de silencio me amargona Y me quedé sin ti Te dije adiós Sintiendo el alma en tristecidad Con la esperanza ya perdida De ese amor que te di Quizás en ti No hay un recuerdo en la distancia Y en mi sufrir Yo desesperé sin razón No sé por qué Quise enfrentarme con mi suerte Sabiendo bien que iba a perderte Te di mi corazón Saborcito negra Los libros Quizás en ti No hay un recuerdo en la distancia Y en mi sufrir Y en mi sufrir Yo desesperé sin razón No sé por qué Quise enfrentarme con mi suerte Sabiendo bien que iba a perderte Te di mi corazón Te di mi corazón Te di mi corazón Otra de las melodías que traemos para todos ustedes Muchas gracias por sus aplausos El aplauso más fuerte para todos ustedes